El set Lego Friends Grand Dormitorio de Emma se coloca en una base de color violeta con forma de corazón, y refleja a la perfección su espíritu creativo. Dispone de una bonita cama con dosel, un atril con pinturas, un torno de alfarevia, un soporte perfecto para que su gato pose para las fotografías, y un teléfono de estilo clásico para llamar a sus amigas. Incluye un mini personaje y una figura de un gato. Incluye un mini personaje de Emma y una figura de chico, el gato. Cuenta con una cama con dosel, una mesita de noche con lámpara, una mesa de dibujo, un banco con teléfono de estilo clásico, un escritorio con torno de alfarería que gira y varias piezas de alfarería, un cajón que se abre, una silla y un soporte para el gato chico.